saludos amigos bueno vamos a continuar aquí con el manual así lo he denominado sobre el banco de trabajo curvas en esta tercera parte vamos a explicar lo más básico vamos a decirlo así lo que yo considero más básico sobre esta herramienta curva mezclada que el icono está por aquí en grande y es este mismo que está por acá entonces vamos a ver cómo funciona esto vamos a ocultar esta parte acá y vamos a ver qué es entonces la parte más básica la voy a hacer primero voy a leer esto y voy a poner énfasis en algunas palabras en algunas palabras pero no voy a usar completamente todo lo que está allí vamos a ver qué dice aquí fíjense ustedes saben lo que sucede con todas las herramientas si uno deja el cursor allí entonces aparece ahí un tip entonces dice herramienta la herramienta esta dice curva mezclada y dice construye una curva en tres dimensiones como la intersección de dos curvas proyectadas eso es lo que hace esta herramienta y el uso lo describe abajo cómo se usa esto bueno dice selecciona dos curvas vamos a ver aquí seleccionados esto es importante escuchen estos selecciones dos objetos o formas y active la herramienta hay qué más dice allí dice la dirección de la cámara se almacena durante la selección durante cada selección de la forma de la forma ok vamos a ver que esto lo vamos a descubrir a hacer en la práctica pero y lo tercero que dice está allí dice establece establezca estas direcciones como 000 para usar la ubicación para usar la ubicación de cada forma como dirección de proyección está bien ok es bueno que esto lo lean más de una vez en esta primera parte vamos a decir más básica no vamos a hacer uso extenso de todo eso que está allí pero si es bueno conocer qué es lo que vamos a hacer entonces lo que yo considero que es más básico es lo siguiente fíjense yo me voy a colocar aquí en el plano x y en el plano x y aquí y voy a construir un un spline acá bueno y para mí también lo más básico es usar esta herramienta de acá se puede mostrar otras cosas como vimos ahí pero voy a usar esto entonces cuando lo doy acá por defecto crea el vispline así recto en el plano x y yo voy a darle una pequeña deformación a esto acá moviendo esto y ya tengo el primero ahora con q recordamos que nos salimos del modo de edición y ahora me voy aquí al alzado esto es irme al plano xz y aquí voy a crear otro vispline y vamos a que lo puse por ahí acá este lo voy a poner digamos para acá y otra vez q este es lo más básico que yo creo que tengo y además voy a voy a ayudar un par de veces para visualizar esto fíjense que a lo mejor si lo vemos así desde alguna parte es posible que se aprecie esa esa forma pero yo me voy a apoyar también en un cubo que hice a propósito está bien ahí como que fuera más cómodo visualizar el aspecto tridimensional del diseño ok ahora vamos a hacer lo que dice allí esto que está acá yo voy a seleccionar esta curva según esta dirección está bien y lo que dice allí es que en la dirección de la cámara se va a almacenar durante la selección entonces si estamos viendo el plano xz y pero justo aquí entonces la cámara está está pero en el eje z está bien entonces le doy acá esa dirección se va a almacenar lo almacenar el programa y pues selecciono este y ahora me voy aquí al alzado es ir al plano para ver el plano xz vamos a moverlo acá y ahora selecciono esta con control y selección la cámara en este momento está sobre el eje y primero en el eje z y ahora la cámara está sobre el eje y bueno eso es lo que dice seleccione las dos formas y después aplique la herramienta entonces le doy acá bueno y si nos quedamos allí no vamos a apreciar mayor cosa basta que tenemos que girar esto y ahí tenemos eso es la curva en 3D que seguramente tampoco se aprecia mucho sobre todo si la dejamos estática pero para eso fue que hice esto para apreciar un poco en esa parte no fíjense que eso fue lo que construyó a partir de esto y de esto está bien ahí está ahí se aprecia que las curvas iniciales las curvas que hice inicialmente están sobre los planos xy y xz y eso es lo que lo que obtengo está es esto así tal cual es lo que yo considero la forma más básica de usar este herramienta ok aquí hay otras cosas que vamos a vamos a adelantar vamos a decirle también fíjense cuando se hacen estas curvas mezcladas entonces fíjense que aquí los extremos vamos a quitar esto de acá los extremos de la curva mezclada que es esto de acá coinciden con los extremos de esta curva porque bueno yo dejé los puntos allí donde estaban lo podemos mover lo que sí es que cuando se hace este intersex esta utiliza esta herramienta siempre se va a utilizar vamos a decirlo así el menor de los extremos bueno aquí no me estoy explicando muy bien pero vamos a ver qué significa esto yo me voy acá me voy aquí a esto ok a la primera y me voy al tono xy y ahora voy a mover esto para acá está bien lo voy a mover así fíjense hasta dónde llega esto según el eje y llega como hasta por acá pero este está siguiendo cuando yo digo que utiliza lo menor que se ve allí el efecto que yo creo que definitivamente no son las mejores palabras pero bueno vamos a ver el efecto porque esto es paramétrico entonces si modifico ya modifico el otro y fíjense hasta dónde llega otra vez vamos a usar el cubo el cubo fíjense hasta dónde llega la primera curva si la primera curva sobrepasa si el borde este de acá y la curva mezclada llega hasta dónde llega según el eje este que tenemos ahí el eje de la proyección esta llega hasta donde llega la menor de las curvas en esta dirección en el eje x la menor parte de acá está aquí entonces hasta allí llega la curva mezclada está bien la curva mezclada que es esta que está aquí acá ok yo voy a hacer lo siguiente simplemente para hacer notar otra cosa yo voy a extender la segunda curva si ahora esta la primera la extendí hacia el eje negativo del eje x voy a extender la segunda curva hacia el eje positivo del eje x entonces aquí en esta en este plano voy a editar esto y voy a colocar este para acá ok entonces qué va a hacer esta herramienta mixer curva mezclada bueno va a utilizar el extremo de la segunda curva cuando está en el eje x si la parte la parte menor del eje x y va a utilizar fíjense que esto sobrepasa entonces va a utilizar el extremo de la primera curva cuando esté la otra parte vamos a ver si es cierto aquí le doy q y ahora vamos a ver lo que les decía vamos a utilizar el cubo también para visualizar ajá entonces fíjense vamos a ver acá fíjense que la curva mezclada es la que está allí digamos dentro del cubo está bien entonces ese es el efecto que se tiene que va que va a considerar para hacer las las intersecciones bueno solamente lo que tenga en común según cada eje que está acá hasta aquí y hasta acá esa parte ahora voy a cerrar esto con lo siguiente voy a hacer otro aquí rápidamente simplemente para mostrarle para mostrarles lo siguiente vamos a ocultar esta parte y esta parte voy a crear otra vez rápidamente me voy al plano x y creo una de estas me muevo para acá me salgo de aquí con q o con escape ahora me voy aquí a este plano vuelvo a crear esto y voy a crear algo parecido a lo que tenía recién ok y ahora me salgo de acá y vamos a ver lo siguiente voy a presentar aquí una de las propiedades que tiene esta curva solo solo una vamos a verla ahí esta curva no es esta herramienta entonces me voy aquí a este plano selecciono me cambio de plano y selecciono y ahora ya que están seleccionadas todas las dos obtengo esto obtengo esa curva mezclada bien ahora lo que quería mostrarles antes de terminar el vídeo era esto cuando vengo para acá una de las propiedades que tiene aquí son las direcciones aquí está la dirección de la primera curva que se seleccionó y la dirección de la segunda curva que se seleccionó esto se puede editar también yo no lo voy a hacer todavía lo que sí voy a hacer es cambiar para mostrar esto que está aquí que él dice rellenar curvas y esto nos va a dar nos va a ayudar a visualizar cómo es que se obtiene esa curva mezclada entonces la primera curva cuando le digo que la rellene está así quiere decir que la primera curva estaba en el plan está en el plano x y y la dirección de la cámara es la que estaba sobre el eje z entonces aquí hay una extrusión vamos a decirlo así de la curva esta que está en el plano x y en la dirección de z está bien por una parte si esto estuviera completo si esta curva se hubiera extruido para ella completamente y para acá también completamente en las dos direcciones del eje z entonces un matemático hubiera dicho que eso es un cilindro abierto pero aquí en explicar nos podemos conformar con llamar eso exclusión y ahora vengo con la otra y le voy a decir y aquí sí vamos a visualizar como es que se obtiene esto aquí lleno la segunda cara y ahí tengo entonces ahora fíjense que lo que aplicado o explicado para la primera curva y su proyección se aplica para acá esta es el proyecto esta curva digamos el proyecto en esta dirección y esta curva es el proyecto en esta dirección y la intersección de ese par de curvas entonces me da esto de acá que es la curva mezclada ok bueno eso es lo que les tenía por ahora voy a en los otros vídeos les voy a mostrar algunos efectos vamos a decir indeseados y como evitarlo entonces bueno ya si les ha gustado este vídeo los invito a que le a que se suscriban a que le den a la campanita a que le den like a que compartan sí entonces bueno saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego hasta luego